¡Vamos! 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 A pesar de los años los momentos divinos siguen estando a tu lado y llegan los queridos, llegan los queridos. ¡Vamos! Somos de la lorosa, la de los B�alos ¡Vamos! 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 A verano lo quiero, vamos a quemar, a todo el gallinero, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos. A verano lo quiero, vamos a quemar, a todo el gallinero, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos. A verano lo quiero, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos, yo te quiero veganos.